Guy Davis Músico, compositor, actor, director, escritor, pero ante todo un auténtico bluesman. A lo largo de su carrera se ha dedicado a revitalizar la tradición del blues acústico. Sus influencias son variadas, se crió en Nueva York y creció escuchando historias sobre la vida rural de sus padres y de sus abuelos. Aprendió a tocar la guitarra escuchando y viendo a otros músicos. Ha sabido compaginar su interés por la música y por la actuación. En 1991 debutó en Broadway en una obra llamada Mulebone y en 1993 participó en Trick the Devil. De la actuación a la dramaturgia a través de las obras de teatro como Mud Surfing o The Trial. Se ha dedicado más de 20 años a escribir, grabar e interpretar música, lo que le ha llevado a tener 13 producciones discográficas entre las que se destacan Dreams About Life de 1978, Guy Davies Life de 1993, Call Down the Thunder de 1996, Bad Naked Free del 2000, Chocolate Not The Bone del 2003, Skunk Melo del 2006 y Guy Davies On Air del 2007. Además de Sweetheart Like You del 2009, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!